Luego de haber dejado enamorándonos, Daniel Alexis, mejor conocida como la bebecita, decidió darle más protagonismo a sus redes sociales. Y es que la famosa al parecer se encuentra estrenando nuevo cuerpo el cual está presumiendo. Con una silueta más delgada y una pequeña cinturita, la bebecita dejó a todos con la boca abierta, pues en el pasado había sido cuestionada por subir un poco de peso, pero esta nueva foto demostró todo lo contrario. Cabe mencionar que Daniela decidió salir de enamorándonos, después de haber sido golpeada por una de sus compañeras, y es que por medio de un video la famosa dejó en claro que no volverá al programa debido a los ataques que ha sufrido. Pásame la receta estás espectacular. Yo quiero una de esas Barbies. Ay te extraño al verte en enamorándonos ya no lo veo. Estos fueron algunos de los comentarios de sus fans. ¿Qué opinas crees que la bebecita luce sexy? Déjame tus comentarios aquí abajo, si ha gustado el video no olvides compartir darle like y suscribirte.